Cruz Roja Argentina, filial Luisa del Rosario, está también acá en el festejo del Día del Niño. ¿Qué funciones están cumpliendo? Bueno, nosotros somos el grupo del voluntariado de la Cruz Roja, que hace poco no hemos iniciado. Estamos haciendo el curso de primeros auxilios. Y bueno, estamos contribuyendo para cualquier ocasión que tengamos que hacer, aplicar los primeros auxilios. Recién hubo una demostración de los bomberos, que acá José, que también es un colaborador nuestro, le va a explicar en qué hemos contribuido nosotros. ¿Cómo trabajaron, José? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros sabíamos que los bomberos iban a hacer un simulacro de rescate vehicular, entonces acá sobre la hora coordinamos como para hacerle la asistencia sanitaria a las víctimas que rescataban, y salió todo bien. Fue algo medio improvisado, justamente para practicar y para que... ¿Eso pasa en la realidad? En realidad, sí, en la realidad siempre nosotros hacemos un apoyo sanitario hasta que llegan los servicios de emergencia. Eso simulamos en este momento. Claro. Y fue una forma de que practiquemos juntos bomberos y cruz roja. Esa fue la idea de acoplarnos, digamos, al simulacro que organizó bomberos. ¿Y estos elementos que veo acá se utilizaron recién? Sí. Utilizamos botiquines, el muñeco, porque simulamos un paro cardiorrespiratorio en el lugar, y explicamos un poquito cómo era la reanimación cardiopulmonar y utilizamos el muñeco y la cruz roja. Y ustedes acá con este están. ¿La gente se acerca, les hace preguntas? Sí, se acerca la gente, hace preguntas. Estamos haciendo también un poco de difusión con respecto a la alimentación saludable, ya que tenemos los kioscos saludables. Estamos haciendo un poco de promoción. Y, bueno, también estamos invitando para todo aquel que quiera sumarse al voluntariado de la Cruz Roja. Los estamos invitando. Y estamos asistiendo ya dos chicos que se habían, tres niños que se habían accidentado. ¿Qué pasó? Hemos hecho unas curaciones, hemos tomado la tensión arterial adultos y la fiebre también en unos jovencitos. ¿Han tenido actividad importante hoy? Hemos tenido actividad. El tiempo está acompañando, así que cada vez más gente. Sí, sí, por suerte no es nada grave lo que ha pasado hasta ahora. Pero afirmando un poco más lo que dice Cecilia, nosotros nos reunimos, el voluntario, los días miércoles de 20 a 21. Están invitados todos los miércoles a partir de las 20. Somos puntuales porque es de 20 a 21. Así que todos los que quieran venir tengan o no tengan conocimiento de primeros auxilios, que se arrimen a la Cruz Roja y ahí van a aprender justamente lo que es primeros auxilios. Lo hemos arrancado, pero pueden venir los miércoles. Contanos, ¿qué es el Kiosco Saludable? Bueno, el Kiosco Saludable es parte de un proyecto que estamos trabajando desde el municipio con el programa Municipio y Comunidades Saludables, un programa nacional. A través de este proyecto de alimentación saludable, el Kiosco es parte del proyecto Alimentación Saludable que pronto lo estaremos exponiendo en los colegios. Claro. Me contaban recién que Visa de los Héroes vendría a ser como el lugar donde nace la iniciativa, ¿puede ser? ¿Algo de eso hay? ¿Por qué otros pueblos están tomando Visa de los Héroes como modelo? Sí. A ver, está el programa a nivel nacional. Sí, el programa a nivel nacional. Y bueno, a nivel local, somos referentes a nivel local. En la zona. En la zona. Exacto. De la provincia nos solicitaron, nos dijeron que somos como un modelo a seguir. Y pronto se va a estar dando una charla a las localidades vecinas comentando lo que nosotros venimos trabajando. Claro. El Kiosco Saludable, entonces. Me imagino el Kiosco en la escuela, por ejemplo. ¿Qué tenemos para los chicos que van a la escuela? ¿Qué tenemos acá? Bueno, de todo lo que sería cereal. Ahora lo que estamos poniendo son cereales, el agua que es fundamental, yogures, frutas. Bueno, faltarían verduras. Bueno, hay un montón de cosas. Hay una actividad física que tampoco le podemos poner, pero que también iría en cuanto a alimentación. Fíjate, este Kiosco, por ejemplo, en la escuela, ¿también se puede hacer un Kiosco, por ejemplo, como comercio para la gente, para la comunidad, que quiera? Bueno, la idea ya salió a través de una ordenanza que pronto en los colegios también se va a trabajar eso. La idea sería dar una charla a los docentes, a los niños, exponer los productos que se pueden vender y después poder implementarlo en cada Kiosco de los colegios. Y bueno, estaría ideal que también en la localidad se extienda la comunidad. Claro, para magnificarlo, ¿no? Claro, seguro. Porque hay gente que le gusta comer muy sano. Sí, hay gente, hay gente, pero también, bueno, esta propuesta surge porque nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de datos en los colegios y nos dimos con un número grande de niños que están con sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, la idea era que la gente tome conciencia de la importancia que es la alimentación saludable. Seguro, seguro. Que, por supuesto, la obesidad trae consecuencias en otras enfermedades que los hipertensos, diabetes. Entonces, bueno, abarca para todo. Gracias.